5.50 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de 5.50 y llegó marzo nomás, se acabó febrero, llegó marzo, se nos pido marzo a todos, así que con entusiasmo, pero es viernes, así que eso de alguna manera hace que esta jornada sea más positiva y que sea con más alegría, sobre todo tras esta presentación que era tan esperada por mujeres, hombres, todos cerca de los 30 años que estaban gozando con la llegada de los Baptist Boys, 21 años esperando tras la presentación en la Quinta Vergara que los catapultó en la escena latinoamericana, eran muy conocidos por este lado del mundo, pero finalmente esa presentación que causó la histeria colectiva de todas las adolescentes en ese momento, finalmente los avanzó a este lado del mundo y hoy retomando esta conexión con nuestro país, recordaban ellos su presencia en la Quinta Vergara hace 21 años atrás, de hecho en un momento les regalaron una bandera con sus fotografías en ese momento, claro que han cambiado mucho físicamente, están llegando a los 50 años, algunos de ellos prácticamente no se les nota, debo decirlo, no se les nota, bailando incluso, repitiendo las coreografías de los videoclips, si me pasan una silla yo les puedo hacer la coreografía del videoclip, pero no la tienen así que no la voy a hacer, así que, pero revisemos lo que pasó ayer en la Quinta Vergara con esta histeria colectiva que causaron los Baptist Boys. Muy desplegable. ¡Gracias! 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 En el Festival de la Canción de Viña del Mar Edición número 60 Y hoy saludamos, por cierto, a todos los Rosendo Que están de Santo En este primero de marzo Un abrazo para todos ellos Que disfruten esta jornada de día viernes El doble Porque hoy día todos vamos a disfrutar Porque es viernes Y que hay que pasarlo bien Hay que cambiar un poco ahí el switch Pensando que se viene marzo Y todas las responsabilidades Que conlleva el tercer mes del año Aquí en la región metropolitana La jetreo de El Taco Vamos a revisar el pronóstico del tiempo Para esta jornada A ver qué nos depara Este verano caluroso De mucho calor intenso Aquí en Santiago 30 grados de máxima 13,4 la temperatura actual Es el pronóstico para esta jornada Como ha sido la tónica De los cierres del mes de febrero Esto mereciera que va a continuar en marzo ¿Quieres saberlo? Revisemos la continuación La proyección para los próximos días Cinco días que vamos a tener en pantalla 31, 29, 28 No, mira, estoy en un lado Vuelven las nubes Por fin Por fin Se cierra el cielo Dejamos de sentir tanto calor Ojalá que se mantenga ese pronóstico Para el día martes Un día más agradable Para quienes son más inviernistas Recuerden esa típica pelea de inviernistas Veranistas Hay una lucha Pero después finalmente Se van a estar todos abrigando Porque va a ser bastante frío Después Una vez que se acaben las altas temperaturas ¿Volvamos a los Backstreet Boys? ¿Les parece? ¿Volvamos a los Backstreet Boys? ¿Qué dice el público? Muy bien Escuchemos entonces A esta banda norteamericana La boy band Más famosa del mundo Quizás En esta presentación Que los tiene con una movilidad envidiable Todavía las geografías Pareciera que son Lo subí Y la presentación Que se le hizo muy corta Quizás A las más fanáticas En la Quinta Vergara Fueron solamente 16 canciones 16 canciones Y unas intervenciones Ahí en inglés Que complicaron a más De algunos Que llegaron Hasta el verbo tubico Que decía Felipe Avey Escuchemos La presentación De Backstreet Boys ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ahí la presentación De los Backstreet Boys Que además anunciaron Un concierto en nuestro país Que los va a traer de vuelta Con su nuevo disco Por cierto Esa batería de éxitos De la década de los 90 Esperemos que también lleguen a Ovalle Donde el Rafa Araya lo espera Para un concierto ahí Participar junto a su familia Y gritarles A todos los Backstreet Boys Higo lo de Brian Rafael Araya Es el que más le gusta De esta banda Vamos a revisar ¿Qué pasó un día como hoy? Recordemos un poquito Hagamos memoria Vamos también al Festival de Viña Pero en este caso Nano Stern Que se presentó Durante la madrugada Del 28 de febrero Terminó su presentación Por cierto El primero de marzo Y fue un momento Cúlmine Porque no se esperaba Que este tipo de música Pudiera causar también Un vínculo Con el público De la Quinta Vergara Sin embargo El 2015 La actuación Finalmente fue muy exitosa Para Nano Stern Y el efecto Por cierto De todas las canciones Que presentó Junto ahí Junto a Juanito Ayala En El Vino y el Destino Una de sus versiones De sus canciones Que hicieron vibrar A todos los asistentes En la Quinta Vergara Y que finalmente Lo catapultó Dentro de su carrera Exitosa También En un punto Más positivo En todo lo que ha hecho Nano Stern En los escenarios Escuchemos un poquito De lo que pasó En la Quinta Vergara El año 2015 Con la presentación De Nano Stern Bueno, vamos a bailar Ahora que canto del vino Cómo lo voy a nombrar A mi tierra y sus caminos Yo no lo voy a olvidar Cerca se quedó muy lejos Dejó los cerca Yo me vine Yo me vine porque quise Ahora me voy Y entre mí Están las aguas Y otra vez voy a cruzar Con el viento y la marea De esta pálida ciudad Que no te deja ni honrar Que no te quieres soltar Que no te quieres soltar Eres con el viento y la marea Dice la vieja canción En una copa de vino Pensé en el destino Pero yo prefiero el vino Que es una vieja poción Que a todos nos vuelve fino Y nos enseña a cantar Y nos enseña a cantar A ver chiquillo, calma, calma, calma Tenemos que hacerla que se escuche por lo menos en todo viño Una vez, a ver Y nos enseña a cantar Cuatro minutos nos separan de las seis de la mañana A través de nuestro hashtag 550 nos comentan de un sismo en la región de Tarapacá Manuel Araya Con el dato de lo que está ocurriendo Si tienen más información, por cierto, ahí está el canal abierto Para que podamos estar pendientes También de lo que está pasando en el norte del país Y entendamos también Cuál es la magnitud de lo sucedido Vamos a revisar lo que va a ocurrir Hoy en la Quinta Vergara Porque el trap se va a tomar El escenario del Festival de Viña Con la presentación del Conejo Malo Bad Bunny y también de Becky G Que en conferencia de prensa Hicieron frente a las críticas Por la letra de sus canciones Su contenido sexual Y también hicieron una autocrítica Respecto a lo que ha significado El ingreso del trap versus Lo que ya conocíamos como el reggaeton Vamos a revisar esa nota Que espera, por cierto, un adelanto De la jornada del día de hoy No te voy a negar que llevo toda la semana Súper nervioso No tanto nervioso, sino ansioso Con la expectativa de cómo será Yo represento lo que es una nueva generación Quizás quieren escuchar alguna canción con sentido En algún momento O simplemente se preocupan por algo Por un problema social Pero de igual manera quieren luego Escuchar cualquier cosa que los divierta Sí, el monstruo Oh my God, qué miedo, ¿no? Porque obviamente la música urbana Sí ha sido un tipo de música Que ha sido dominada de los hombres Y es porque no estamos acostumbrados A escuchar a una mujer decir algo Con confianza Con todo Que es su realidad A mí me gustan mayores Revisamos los datos también De la sismología Respecto a este movimiento sísmico Que nos reportan también A través del hashtag 550AM Ocurrió a las 5 con 12 minutos Es de magnitud de 3.4 30 kilómetros Al nororiente de Bisbiri Es pareciera lo que ha alertado A varios usuarios ahí de Twitter Que nos comentan sobre este sismo Muy fuerte en Arica Nos dicen Juan Escobar También Roberto Ibáñez Extenso Fuerte sismo en Iquique Terremoto en Arica Pon ahí también Sebastián Arica Sin duda fue bastante perceptible Al menos por la información Que nos entrega a los usuarios A través de sus cuentas de Twitter Por cierto Invitados a seguir comentando Al respecto Para poder también tener Más información De lo que sucede En el norte del país Lo cierto es que se ha registrado Un sismo Que ha sido perceptible Para la población Al menos en lo que nos reportan Nuestros amigos televidentes Ahí a través de Twitter Volvamos al festival De Viña del Mar Porque sin duda Un éxito Fue la presentación De Felipe Abello Durante la apertura De esta 60 versión Del festival De Viña del Mar Y quien puso también Nuevas expresiones Nos dejó ahí Varias frases Varios dichos Para todo el año Nos van a quedar Todas esas frases Al igual que la presentación De Jorge Alís Quedó atento A todos sus comentarios Yo le pongo Donald Trump Casi pichí Casi pichí Casi pichí Todos los días Hello Casi pichí Donald Trump Good morning Casi pichí Casi pichí Casi pichí Casi pichí Sacó carcajadas En la rutina De Felipe Abello Es que prácticamente No hay chileno Que no conozca La expresión Cabeza de pichí Modismo Para referirse Despectivamente A la gente De cabello rubio Cuando alguien Es muy rubio Tiene el pelo muy amarillo De niño me decían Cabeza de pichí Pelo shock Lo han dicho No ha ido A ninguna ofensa Contra él Efectivamente Yo lo veo Al señor Trump Y realmente Realmente tiene Cabeza de pichí Y como el comediante En la quinta Hizo alusión A que todos los días Saludaba así Al presidente De Estados Unidos Donald Trump Adivine Que hicieron Nuestros creativos Compatriotas Le llenaron Sus redes sociales De comentarios Alusivos A su dorada cabellera Fue tanto El revuelo Por la expresión Que ante una consulta Incluso la RAE Tuvo que salir A explicar El significado Del uso Chilensis Cabeza de pichí No, esa no la he escuchado No Cabeza es cabeza Pero de pichí No tengo ni idea La verdad No creí Que iba a tener Tal repercusión Mundial Me da mucha risa Porque Va muy acorde Con los tiempos En el sentido De que uno Hace un chiste Y El telespectador El auditor El que finalmente Completa El humor Imparable ingenio Del chileno Que salió De nuestras fronteras Habrá que ver Si el poderoso Mandatario Se dio el tiempo De consultar A la RAE Para comprender Los miles De amistosos Saludos Que ha recibido En sus redes sociales Bien ahí El modismo Que nos ha dejado Felipe Abello Tras su presentación En la Quinta Vergara En la abertura De esta edición De El Festival Lo seguimos leyendo A todos Que nos están comentando Respecto A este Sismo Que se ha registrado De la zona norte Del país Que ha sido Bastante Perceptible Al menos Para la población Según los comentan Acá Por ejemplo Dice Fue muy fuerte El sismo Muy largo En Arica Yo diría Que fueron dos Nos comenta Jenny También En Calama Dice que se sintió Y fue bastante Largo Es la información Al menos Que estamos revisando Desde Las cuentas De Twitter De nuestros Televidentes Que nos están informando A través De esta situación Lo cierto es que El Centro Sismológico Nacional Al menos En el último reporte Que se puede registrar En su sitio web Está este sismo Registrado a las 5 Con 12 minutos Ahí se ha vuelto A actualizar Finalmente es un sismo Ocurrido en Arequipa Ese es el lugar Donde se ha registrado Este sismo Y claro Finalmente aquí está Porque lo es Bastante perceptible 7.3 El sismo Registrado A 111 kilómetros Al noreste De Arequipa En Perú Y finalmente Esas ondas Se han expandido Hacia territorio chileno Y por eso Ha sido tan perceptible Para la población De la región De Arica Perenacota Y también La región De Tarapacá Un sismo bastante importante Que se ha registrado Entonces A 11 A 111 kilómetros Al noreste De Arequipa Es la última actualización Que tiene Sismología El Centro Sismológico Nacional 10 para las 6 De la mañana Es la ocurrencia De este sismo A una profundidad De 259 kilómetros Es la magnitud Entonces 7.3 La que informa Centro Sismológico Nacional A esta hora De la mañana Y que ha Derivado Por cierto En esta serie De mensajes Que nos están compartiendo Nuestros televidentes A través De Twitter En el hashtag 550 Nos agrega Pedro Gómez Que se ha activado La alerta de emergencia Que se entrega A través De los teléfonos celulares Que es Dada por la Oficina Nacional De Emergencia Nos da un pantallazo Ahí De su celular Donde dice Alerta de emergencia 1 de marzo 6 de la mañana Onemi establece Evacuación preventiva Es la información Que les ha llegado A través Del sistema De alerta temprana Que ha instaurado La Oficina Nacional De Emergencias Hace algunos Meses atrás Una tecnología Que se ha dispuesto A disposición De todos los usuarios Y que llega Un mensaje de alerta Hacia los teléfonos Móviles Para tener Información Directa Sobre que Lo que hay que hacer En situaciones De emergencia En este caso A través De este sismo Vamos a revisar También Lo que está comentando La Oficina Nacional De Emergencia A través de su cuenta En Twitter A ver si tenemos Más información Respecto a esta Información Sobre vocación Preventiva Y aquí está En su último tweet Arroba Onemi Chile Dice Establece vocación Preventiva Para la región De Arica y Peranacota Por amenaza De tsunami Es la información Que entrega La Oficina Nacional De Emergencias A esta hora De la mañana Donde se establece Entonces Una vocación Preventiva Para la región De Arica y Peranacota Y es por eso Que se ha desplegado Estos mensajes A través De los celulares De los habitantes De la región Esto es Sin sus inscritos A quienes están En la zona A ellos Solamente les llega Este mensaje A quienes se puedan Haber posiblemente Afectados Por este sismo Lo cierto es que Ha sido De una intensidad Bastante importante Porque ha sido Percibido Por muchas personas Que nos están comentando A esta hora De la mañana Última información Entonces De la Oficina Nacional De Emergencias Que establece Evacuación preventiva Para la región De Arica y Peranacota Por amenazas De tsunami Ampliación Dice Del sismo De mayor intensidad De la región De Arica y Peranacota Y publica aquí Una información En su cuenta De Twitter Donde da Cuenta De este sismo De mayor intensidad Que se percibió A las 5 con 54 minutos En las regiones De Arica y Peranacota Y Tarapacá Las intensidades En escala de Mercali Son las siguientes Según el reporte De la Oficina Nacional De Emergencias Región De Arica y Peranacota Arica 7 Cuya 6 Pocón Chile 7 Región De Tarapacá Alto Hospicio 5 Camiña 4 Guara 5 Iquique 5 La Tirana 5 Mamiña 5 Pica 5 Pozo al Monte Cico Y región De Antofagasta Calama 4 Marialena 4 Tocopilla 4 Es la información Ya en detalle Que está entregando La Oficina Nacional De Emergencias A esta hora Es un fuerte sismo Que ha despertado A los habitantes De la zona norte Del país Y que ha generado También el despliegue Del centro de alerta Temprana De la Oficina Nacional De Emergencias Que ha desplegado Estos mensajes En los celulares De alerta Por una locación Preventiva Recordemos que Finalmente es una acción Que busca prevenir Que las personas Se puedan exponer A un riesgo mayor Y por eso se despliega Esta información No necesariamente Es por la ocurrencia Del mismo Sino más bien Es por la necesidad De evacuar Las zonas Para evitar Que se puedan ver Afectadas personas Por estar en zonas De por ejemplo Alertas de tsunami Ocurrió también Hace un tiempo atrás Ustedes recordarán En la región de Coquimbo Donde se despliega Este mensaje De alerta preventiva Y mucha gente Se sintió confundida Porque luego Se bajó esa alerta Y finalmente no ocurrió Y se sintieron molestos Por la necesidad De tener que evacuar En la zona Así que es por eso Que lo importante Es seguirle informaciones Que están entregando Los canales oficiales De entrega de información En casos de emergencia En este caso Por cierto La Oficina Nacional De emergencia Es la UNEMI A través de sus mensajes En estos centros De alerta A temprana Parte de la información Que se ha entregado Aquí está el mensaje Que se entrega A través de En los mensajes De la Oficina Nacional Aprendido Con el correr De los años Debido a la experiencia Sísmica Que tenemos En nuestro territorio Y que nos ha llevado A tener Ciertos Estos centros De busca De información De canales Informativos Oficiales Que nos ayudan A tomar decisiones En momentos como este Son seis Con ocho minutos Y ya se ha actualizado Bastante esta información De este sismo Ocurrido cuatro minutos Antes de las seis De la mañana Y que ha entregado Toda esta información A través de los canales Oficiales De la ONEMI Regional A través de los celulares Esta alerta Que le ha llegado A los habitantes Que nos comparten También a través Del hashtag 550AM Que nos han compartido Cierto Este fuerte sismo Que se ha registrado En la región De Arica Parinacota Principalmente Porque el lugar De origen De este movimiento Telúrico Es en el territorio Peruano Cerca de la ciudad De Arequipa En el sur del Perú Nos señalan aquí También Otro usuario Que dice Aparte del mensaje Nos hicieron el llamado Por las bocinas Esto en Arica Recordemos que también Están implementados En gran parte De las ciudades Con costa En nuestro territorio Bocinas de alerta Para también Tener claro Cuáles son las avenidas Indicadas Para las evacuaciones Es importante también Que todo esto Se realice con calma Con toda tranquilidad Para evitar también Incidentes En los mismos Procesos de evacuación Ocurre también Que muchas veces Las personas Pierden la calma Y se exponen a riesgos Al momento de evacuar De forma apresurada Hay que hacerlo tranquilo Con todas las necesidades Que requiere Por cierto La premura Que requiere el momento Pero sin embargo Con calma Sabiendo ya La información previa Sabemos de la educación Sísmica Que existe en nuestro territorio Todas las personas Que habitan En sectores costeros Saben Cuáles son Sus avenidas Para poder evacuar De forma tranquila Y ordenada Y evitar Por cierto Aglomeraciones También respecto A poder comunicarse Con quienes están En la zona Si usted está En la región metropolitana Como nosotros O en otra región Del país Quiere saber Lo que está pasando Con sus familiares También paciencia Porque en estas situaciones Tienden a saturarse Las líneas telefónicas Tienden a saturarse Los servicios de mensajería Lo cual genera Hay algunas complicaciones Y quizás aumenta El nivel de angustia Así que con tranquilidad A esperar Por cierto Los minutos A tomar las determinaciones Según lo que está informando La Oficina Nacional De emergencias Que ha desplegado Entonces Este Evacuación preventiva Una alerta Entregada a través De los celulares De alerta de emergencia Desplegada a las 6 De la mañana Y que ya se ha actualizado Lo decía Finalmente Es un mensaje De alerta De forma preventiva Y como ya Ha ocurrido Los minutos Se han actualizado Son 6 con 11 minutos De la mañana Y este mensaje Se desplegó a las 6 La nueva información Entregada por la Oficina Nacional de Emergencias Es que se descarta La posibilidad De ocurrencia De un tsunami A raíz De este movimiento Telúrico Reiterarlo entonces Se descarta La posibilidad De ocurrencia De un tsunami Así lo señala La Oficina Nacional De Emergencias A través del sistema De alerta temprana Por lo cual Descarta Esta evacuación Preventiva Quizás Se va a generar Esta misma Molestia Y decir Bueno ¿Para qué Mar con calma La jornada La jornada del día De hoy Viernes 1 de marzo Que ha comenzado De forma distinta Para los habitantes De la zona norte Del país Región de Arique Perenacota Y también de la región De Tarapacá Donde se ha registrado Este movimiento Telúrico Que ha despertado A varios Que ha iniciado La jornada De forma distinta Para muchos Ahí en la zona norte Del país Leo aquí a Sebastián Alfaro Del temblor fuerte Y emergencia Preventiva Lo que estábamos Conversando A través de estos mensajes Ya se ha descartado Entonces esa evacuación Preventiva El sismo Fue ahora Hace 15 minutos Y ahí como señala La actualización De lo que estábamos Leyendo anteriormente En sismología Que era el último reporte Luego se actualiza Ya Al movimiento Que finalmente Nos ha derivado A esta información De gran magnitud 7.3 En el sector Peruano Muy cerca De Arequipa 111 kilómetros Al noroeste De Arequipa Una profundidad De 259 kilómetros Y que por cierto Se ha registrado Y se ha sido Percibible Hacia El territorio Chileno Y que al menos Según la información Que nos señalan Aquí los usuarios Se ha sentido También en la región De Tarapacá La región De Antofagasta Con menos intensidad Por cierto Pero también La ONEMI Informa que Hasta esa región Se han registrado Movimientos sísmicos Producto De este temblor Originado En territorio Peruano 111 kilómetros Al noroeste De Arequipa Y que ha sido Perceptible Para la población Del norte De nuestro país Lo cierto Es que se ha descartado Entonces Esta evacuación Preventiva Que inicialmente Se informó A través A través del sistema De alerta temprana Estos mensajes A través de celulares Que le llegan A los habitantes De la zona Desde la Oficina Nacional de Emergencias Es una tecnología Que se ha dispuesto Para evitar Precisamente Perder tiempo En procesos De evacuación O también Que las personas Puedan tomar Sus decisiones Lo más rápido posible Y con toda la calma Del mundo Nos señala aquí también El Centro Sismológico Nacional Que de forma preliminar Que es la información Que tenemos en pantalla 7.3 Es la magnitud De este sismo 111 kilómetros Del noroeste De Ariquipa Es la información Que reitera La Oficina Nacional De Emergencias En su cuenta En Twitter Que ha actualizado Esta información Entonces De lo que está ocurriendo En el norte Del país Abrazo para todos Los habitantes De las regiones De Arique Perenacota Tarapacay También de Antofagasta Que sin duda Han comenzado Esta jornada De día viernes De forma distinta Y algunos Con susto Por lo ocurrido Con este movimiento Telúrigo Que fue muy largo Nos comentaban ahí Hace varios minutos atrás Largo y fuerte Al menos las percepciones De las personas Que nos han comentado A través del Cash tag 5.50am A esta hora De la mañana Y ahí la información Del Choba Que descarta La ocurrencia De un tsunami Tras este fuerte sismo Y ese es el canal Habitual Que ocurre siempre Cuando se genera Una emergencia De este tipo La Oficina Nacional De Emergencias Establece Una evacuación Preventiva A través del sistema De alerta temprana Debido a la magnitud Del movimiento telúrico Y luego es el Choba El encargado De descartar O confirmar Esta alerta Una vez que la descarta Onemi vuelve A emitir su alerta A través del sistema De alerta preventiva Y en este caso Como el Choba Lo ha determinado Que es el organismo técnico Descarta entonces La posibilidad De esta educación Y se termina Ese proceso Pero es necesario Por cierto De forma preventiva Actuar Antes de tener Esta información Porque son minutos claves Hablamos De que este Movimiento telúrico Se registró 5.54 minutos Y esta información De el Choba Viene 10 minutos después Por ende Es importante Tener todos Los datos Lo más rápido posible Y es por eso Que existe esta Educación preventiva Previo a este informe Ya más detallado Que entrega el Choba Que descarta entonces La ocurrencia De un tsunami Tras este fuerte sismo Registrado en la zona norte Del país Regiones de Arica Perinacota Tarapacá Y también de Antofagasta Donde ha sido perceptible Este movimiento telúrico Originado en territorio peruano A 111 kilómetros Al noreste De Arequipa Una profundidad De 259 kilómetros 7.3 Información Que por cierto Se las llevamos Al minuto Al instante De lo que está ocurriendo En el norte Del país Vamos a retomar Por cierto Nuestras informaciones Durante esta jornada Mientras recabamos Mayores antecedentes También por cierto Si usted tiene Algún contenido audiovisual Fotografías Videos Que nos pueda compartir A través del hashtag 550 Invitado a hacerlo Sobre todo Para determinar La afectación A servicios básicos También A el mobiliario Tanto público Como privado Que podría haber ocasionado Este movimiento telúrico Y también Es cierto Si se ha generado Afectación a personas Todo eso lo vamos a tener En minutos Una vez que se elabore El reporte final De la Oficina Nacional De Emergencias Lo cierto es que Esta situación Ha descartado La ocurrencia De un tsunami Tras este fuerte sismo En el norte del país Así lo ha señalado El organismo técnico El CHOA Para estos efectos Previo a la evacuación Preventiva Que había desplegado Tenemos ahí Tenemos ahí un video En pantalla Precisamente de Twitter Que hemos recogido De los usuarios Que nos están comentando Y que nos habían alertado De esta situación Se los agradecemos Por esa información Oportuna Y que hemos llevado Adelante para ustedes También Con mayores detalles Para que tengan Información Reiterar lo que sale En pantalla ¿No? CHOA descarta La ocurrencia De un tsunami Tras este fuerte sismo Ahí está Este video Por cierto Madrugada Poca luz Ahí De lo que está ocurriendo En la región De Arica Y Parinacota Es este video Que se ha publicado En la red social De Twitter Que nos han compartido A través del hashtag 550 AM De este fuerte sismo Registrado en la zona Norte del país Nos comenta Daniel Rojas Se sintió con intensidad Media En La Paz Bolivia Saludos Mira Hasta La Paz Bolivia Se expandió Esta onda Este movimiento Telúrico Originado en territorio Peruano Nos comenta Ahí Daniel Cejas Con el hashtag 550 AM Agradecemos Toda la información Que ustedes Nos están entregando 6 con 18 minutos A través de Sus cuentas De Twitter Los estamos leyendo Y también acompañando Con esta información También para todos Los habitantes Del territorio nacional Quienes tengan Familiares En las zonas Nortes del país Aclararles entonces Que se ha descartado La ocurrencia De un tsunami Que si bien Se desplegó El mensaje de alerta Del servicio de alerta Temprana Del ONEMI Con una evacuación preventiva Esta ya se ha cancelado Producto de la actualización Del organismo técnico Para estos efectos Respecto al tsunami Que es el Shoah Que le entrega Esa información Y ya se ha descartado Entonces Aquello Para que De a poco Puedan volver A la normalidad Iniciar esta jornada De primero de marzo De forma tranquila Recordemos Que finalmente Nuestro territorio Es propenso A estos movimientos Telúricos Es algo que nos acompaña En nuestra cotidianidad Sin embargo Eso no quita Que pueda generar Cierto temor En las personas Sobre todo Cuando ocurren Hechos de madrugada Que muchos de ellos Los despiertan Y se genera Mayor confusión Sobre todo Cuando uno está Durmiendo Pero teniendo Esta información Ya actualizada Minuto a minuto De los organismos técnicos También de lo que Estamos comentando Con ustedes Que nosotros También nos nutrimos De la información Que ustedes nos comentan A través del hashtag 550 Y por cierto De la Oficina Nacional De Emergencias Y el Choa Es cierto Que se ha descartado Esta alerta De tsunami Que en primera instancia Había decretado Una evacuación preventiva Que también ha sido Cancelada En la zona Es la información Que vamos actualizando Minuto a minuto Leyéndolos también A ustedes Con la información Que nos están comentando A través De Twitter Lo bueno es que Los sistemas De alerta Funcionaron Tanto el mensaje De celular Como las bocinas De la ciudad De Arica Escuchemos un poquito Precisamente eso Las sirenas Las bocinas De la ciudad De Arica Que alertaban De esta situación A primera hora De la mañana Escuchemos un poco Ahí está El audio ambiente De estas bocinas Que son instaladas En ciudades costeras Que alertan De esta información Para complementar Lo que se entrega A través De los celulares Para quienes quizás No estén atentos Tengan esa información Por todos los medios Posibles Y eso es bastante Sonoro Y alerta A todas las personas Que están ahí En la zona Se ve mucho flujo Vehicular Muchas personas También tienden A realizar estos procesos De evacuación En sus vehículos Lo cual no es recomendable Porque se genera Mucha congestión Que finalmente Sumo un problema Adicional Al hecho De una evacuación Ordenada Y tranquila Porque se genera Congestión Muchas personas No avanzan Se pierde aún más La calma De lo que está sucediendo Ahí en el lugar Donde debiesen estar Pendientes también De las situaciones De forma más pausada Para poder tomar Buenas determinaciones Bueno Lo cierto es que se ha cancelado Esa evacuación preventiva A raíz de la información Que entrega El organismo técnico El choa Que descarta La ocurrencia De un tsunami En la ciudad De Arica Y de las ciudades Del borde costero Chileno Luego de este sismo Registrado En territorio peruano A 111 kilómetros De la ciudad De Arequipa En el sur Del Perú Y que se ha registrado Y se ha sentido También con intensidad Media En La Paz Bolivia Como nos comentan A través del hashtag 550 AM Estamos abiertos A recibir Esos comentarios Esas información Cuál fue también Su sensación Al respecto A la percepción De este sismo Respecto al ruido Por ejemplo Que podría haber generado Este movimiento telúrico También El hecho De También la duración El tiempo Que muchas veces Parece eterno Cuando uno Tiene estas sensaciones De temor De miedo Pareciera eterno Finalmente después Ya se puede Sin concribir A un tiempo Ya más adecuado Respecto a lo que duró Este movimiento telúrico Ahí nos comparte También Pedro Gómez Su mensaje También de celular Como lo había hecho Con la alerta Con el mensaje Que le ha llegado A las 6 con 20 minutos Por parte De la Oficina Nacional De Emergencias Que dice Onemi Cancela Evacuación preventiva Siga las indicaciones De la autoridad local Es el mensaje Que se despliega Entonces A través Del sistema De alerta temprana De la Oficina Nacional De emergencias En los celulares De los habitantes De la región De Arique Perenacota Luego de este Sismo Registrado En territorio Peruano Una alerta De emergencia Entonces que ha sido Cancelada La evacuación preventiva Que se había dado Por Onemi En su sistema De alerta temprana Y que ya Ha emitido Los mensajes De alerta En los celulares Desplegados En todas las personas Que cuentan con este sistema La gran mayoría De los celulares Recibe bien Estos mensajes Si usted No ha recibido También esa información Es importante Aprovechar estas situaciones Para saber Por qué no lo está recibiendo Cuál es la configuración Que debe tener su celular En fin Hay cosas que ahí Uno tiene que aprovechar Estas instancias Para contar con toda La información posible Quienes reciben la información De buena manera Y en los horarios Adecuados Que son los que se entregan A través de estos mensajes Bien Y también Tener atención Para las próximas emergencias Estar atentos también A esa información También a lo que se da En terreno Respecto a Lo que está ocurriendo Con movimientos telúricos Porque al momento De tener buena información Se pueden tomar también Mejores decisiones Y con la calma Que requiere En realizar Este tipo de procesos Que podría generar Complicaciones Sobre todo Como les decía Cuando ocurren En pleno de la madrugada Que muchas veces Interrumpen el sueño De muchos Y eso hace que uno Esté aún más desorientado Si ya uno se levanta Desorientado de por sí Cuando suena la alarma Digamos Finalmente cuando ocurren Estas situaciones Genera también Esa problemática Así que Vaya el abrazo Para todos Los habitantes De la región de Arique Perenacota Un día Que ha comenzado De una forma distinta Pero que poco a poco Va a ir retornando A la calma A la normalidad Primero de marzo Quizás Hay algunos Algunos estudiantes Ya ha iniciado Su época escolar En la zona Así que Vamos a comenzar De forma distinta Pero Con ánimo Con fuerza Para todos Vamos a conversar Con Trinidad Parra Ya es habitante De la zona norte Del país Para que nos comente También Cómo se ha percibido Este sismo Cuál ha sido La afectación Al menos En lo visible Tanto de infraestructura Pública En la que se pueda ver O también En la afectación personal Trinidad ¿Cómo te va? Muy buen día Un abrazo para ti Buen día Buen día Gracias Cuéntanos Hubo un temblor Dos temblores seguidos Fuertes Yo pienso que fue A arriba de los 7 Porque todavía no se sabe Con exactitud Cuánto fue Hasta que yo salí Inmediatamente A los 5 minutos Llegaron las alarmas De tsunami De alerta Para evacuar A todos los que vivimos En la zona costera Yo vivo a dos cuadras De la perechinchoro Por lo tanto Tuve que igual evacuar Y estamos todos acá Reunidos Unos se fueron al cerro Otros lados Familiares Para poder protegerse Por el tema Que empezó a sonar Inmediatamente Y a cada rato Las alarmas De tsunami De la ONEMI Trinidad ¿Cómo has visto El proceso de evacuación De los habitantes De Arica? Se habían hecho Una serie De simulacros Por parte de la ONEMI Es cierto Que en la realidad Eso a veces Quizás no se repliega Lo que son los ejercicios Para estas situaciones ¿Se ha mantenido De alguna manera La calma Para realizar estos efectos? Yo veo ahí En algunos videos Que nos han compartido Mucho movimiento De vehículos Es un poco La tónica Que ha generado Esta evacuación preventiva Que recordemos Ha sido cancelada También ya 6 con 20 minutos Que fue cancelada Por parte de la ONEMI Sí Sí, efectivamente Bueno, a mí me gustó Salir de mi zona Donde yo habito Yo tuve que pasar Por el parque centenario Y había varias filas De vehículos Otra gente también Evacuó a pie Pero ahora Efectivamente Igual vi la La alerta De que se había cancelado Pero igual la gente Sigue acá Por precaución Resguardándose Porque igual Fueron dos temblores Fuertes Similares a los que fueron El primero de abril El año 2014 Lo cual la gente También teme Por el tema De las alertas Pero sí Tenemos una cultura Sísmica Bien avanzada Como estamos Al lado también De la placa En Azca Cerca de Perú De Tacna Habitamos Con una hora De diferencia De la frontera De Perú Entonces Obviamente La gente acá Está más preparada Y todos Evaparon con bolsos Estaban listos Con linterna Yo los vi caminando Bien con las familias Todo Perfecto Trinidad Y respecto A la afectación Al menos En tu domicilio Viste Si esto generó Algún tipo de daños Este movimiento O finalmente Fue más El susto Por decirlo así De alguna manera En mi domicilio Gracias a Dios No hubo nada Fue más el susto Además que yo Habito en un segundo piso Mi dormitorio Entonces Pero Fue más el tema La inseguridad de salir O el tema De las alertas de tsunami Y yo como le digo Yo vivo súper cerca De la playa Entonces obviamente Tuve que salir Porque inmediatamente Se alertaron las mirenas Empezaban a pasar Los bomberos Carabineros Entonces obviamente Teníamos que salir de ahí Y evacuar Y en tu caso Se desplegó en tu celular Estos mensajes de alerta Tanto el llamado De evacuación preventiva Y también ahora Lo que es la cancelación Del mismo Sí Inmediatamente se alertaron Las sirenas Y cuando venía ya manejando Ya me iba a estacionar Ahí ya vi la alerta De cancelación De hecho aquí Comentamos Un tuit de Lucas Valdés Que dice Bueno no entiendo Si se cancela La evacuación preventiva O no Porque me sigue sonando El celular La alerta se emite En varias oportunidades Es precisamente para que todas las personas Tengan esta información Y por eso es que se le reitera el mensaje Pero dice que se ha cancelado Y es el mensaje que se está reiterando Quizás se reiterará unas dos o tres veces Para que todos tengan esa información Trinidad Muchas gracias por comentarnos Lo que está ocurriendo En Arica Y un abrazo para ti Y que sea también una buena jornada Este día viernes Muchas gracias Vamos a seguir revisando Material audiovisual Que nos han compartido ustedes A través de nuestro hashtag 550 AM Con el que podemos compartir También para todos Los habitantes del territorio nacional Escuchemos un poquito El accionar de las sirenas En la ciudad de Arica Nos comentaba Trinidad Que todos los sistemas preventivos Funcionaron de forma correcta Tanto las sirenas instaladas En la ciudad de Arica En el borde costero principalmente También en los caminos de evacuación Donde se instalan estos lugares Y donde finalmente se le entrega Esta información Complementando lo que puede hacer el celular Muchas veces quizás Algunos no tienen el teléfono a mano Pero esto que es una alarma sonora También es importante Porque genera también la información Para todas las personas Que están ahí En la zona de Arica y Parinacota Bueno Es una información que sin duda Ha hecho un despertar distinto Para los habitantes de la zona norte del país Abrazo para todos ustedes Reiterar entonces Que se ha cancelado La ocurrencia De un tsunami Se ha descartado Por parte del show Y también se ha cancelado La evacuación preventiva Un abrazo para todos Comienza así Tu mañana